Hola, estoy aquí en la Plaza de los Frutos y me acaban de comunicar que ayer batimos récord de audiencia y que hemos hecho un 16,2% y quería daros las gracias a todos los seguidores de Amales para Siempre, a todos los seguidores de la serie, por estar ahí, por vernos y por darle sentido a nuestro trabajo. Muchas gracias. Un beso para todos.